Sánchez, una vela a Dios y otra a Bildu. El presidente del gobierno ya no sabe qué hacer para tratar de blanquear el apoyo que le va a dar Bildu a los presupuestos generales del Estado y que está levantando importantísimas ampollas en el PSOE y en el PNV. Hoy ha tratado de blanquear, reuniéndose con las víctimas, ese apoyo, pero hasta en esto ha generado una gran polémica. En la agenda del presidente figura que se iba a reunir con el patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo cuando en realidad es con el patronato del Centro Memorial de las Víctimas, que no tiene nada que ver, se creó en 2005 con 20 patronos, de los cuales 10 son miembros del gobierno y solo 2 son víctimas. La AVT ha puesto el grito en el cielo por este intento de blanqueamiento y habrá que ver si Bildu el jueves le vuelve a decir al presidente del gobierno alto y claro que ese apoyo es una realidad cuando sus bases voten a favor de ratificarlo en la Asamblea. ¡Gracias!